qué tal qué tal mis amigos aventureros youtuberos bienvenidos a un vídeo y tomás de rodrigo 8a les saludamos desde port jefferson acá en long island nueva york seguimos explorando la isla y recomendando tres lugares para que visites y conozcas más de la cultura de acá de estos pueblos norteamericanos por jefferson un lugar que te lo recomendamos visitarlo es en verano el ambiente es muy chévere hay muchos restaurantes heladerías está el puerto donde puedes apreciar todos los yates barcos de gente que los anclan aquí salen a mar adentro de la pesca y en este puerto está también el ferry que viaja de long island a connecticut si quieres ahorrarte un montón de tiempo si lo haces manejando te tomaría alrededor de unas tres horas llegar hasta connecticut y si tomas el ferry lo harías en una hora 15 minutos un pueblo muy americano un pueblo muy americano esta es el área donde llega el ferrit que viene desde connecticut también si llegas a visitar este lugar los atardeceres en un buen día son espectaculares y 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 ya viene el ferrit y 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 ya sé y están están embarcando a los que van a connecticut en una hora 15 minutos llegan a su destino y te has ahorrado al mínimo unas dos horas de viaje en el tráfico por el autopista así que es bien conveniente este pueblo de port jefferson si vienes desde la ciudad de nueva york está como unas dos horas manejando por la puedes venir por la 495 y está sobre la salida a 64 norte o simplemente puedes venir en un fin de semana a caminar por esto por este puerto si quieres tomar lonche hay mucho para escoger mucha comida de mar muchas heladerías o simplemente caminar por el mar y como te comenté los atardeceres aquí son espectaculares ahí está el dato amigos nos despedimos desde port jefferson rodrigo ocho les dice chao 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 Gracias por ver el video.